Bueno mis amigos, pues el día de hoy ya hemos terminado, gracias a Dios, ya nos vamos para casita. Hoy viernes, así finalizamos. Quédese Manuel, saluda a Ira. Vámonos, 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 porque aquí asustan. Bueno, ahorita vamos a compartirles un poquito más para acá. Nosotros ya terminamos amigos, feliz viernes para cada uno de ustedes. Recuerden de seguir la página amigos, compartan, comenten y síganos para más videos del campo. Ahorita vamos a mostrarles un poquito de cómo andan aquí empacando ya las últimas cajas, señores. Yo soy Chiquilín Martínez Blu y bienvenidos a un nuevo video. En Deleno, California, aquí estamos trabajando. Vénganse, mi número es 661-371-5875. O más información aquí pregúntenle a Chiquilín. Miren, aquí la señora ya casi saca su tarea. Ya va a completar la 100. Y acá, a ver qué mesa es. A ver, acá la mesa 3 también. Bien, andaba solita. Se hizo sus 40 cajas. Aquí esta señora se pasó con 120 cajas. Chingona para empacar y piscar. Miren, aquí está, miren. Ahí está la demostración. Ya nos recogió el troque. Ya se llevó nueve paletas en un solo troque. Así que acompáñenos muchachos a venir a trabajar para acá. ¿Ok? Los dejo con Chiquilín. ¿El número es el teléfono? Otra vez, 661-371-5875. Para más información se pueden comunicar con Chiquilín. Como les digo, las últimas cajitas, gracias a Dios, ya nos vamos para la casita. Es que sí, compartan y comenten y síganos para más videos del campo. El día de hoy aquí andamos. A ver, vamos a entrevistar aquí. Ando aburrida porque la verdad estoy con mucha flojera y no hice nada. No, no hice nada de cajas. Me voy con mis 20 dólares para mi casa. Ah, pues invito a todos los seguidores de Chiquilín a que me sigan en mi TikTok. Arroba es arroba Andy L349. Ah, cabrón, está como la greña de mi nieta. Este tiene el tipo de anel, está así para que mande saludos. Ok. Voy a mandar un saludo a todos los compas, a todos los paisas del estado de Oaxaca. A toda la raza que vinieron a trabajar aquí en la UBA. Andamos por contrato, uno que le sale, uno que no le sale. Ya ve que en trabajo hay de todo. Hay flojos, hay trabajadores, hay flojas, huevonas y huevones. Uno de ellos soy yo. Nomás me dice 18 cajas, no todo es color de rosa. Aquí también se batalla para ganar el billete. Saludos, raza. Saludos para Uruapan, Michoacán. Rubén David, Chichas, para Abraham, para Mónica, para Mera Teresa, para Zapote y para el 15 y para Guadalajara. Amigos, pues aquí vamos, ya vamos finalizando. Finalizando, gracias a Dios. Es el paisano, como que el último paisano. Sí, pues es que estamos en California, hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, 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 a eso venimos, ¿no? ¿A qué venimos? A triunfar, a triunfar, carnal. Eso. Sí, venimos a triunfar. Hasta Izucar de Matamoros, Puebla. Eso, hasta allá merengues. Miren lo más, qué chulada, el maestro. Aflisco, Puebla. Eso. Aflisco, Puebla. ¿Y dónde más, dónde más? Ahí a... Y toda la mixteca. Poblana. Eso, chihuahua. Saludos, al rato te miro. Sí, ahí vas a ver tu video, mira cómo andan aquí empacando ya el último, cerrando ya las últimas cajitas. Gracias a Dios, el día de hoy nos tocó hacer contrato en la uva verde. Por aquí, un ladito de famoso California. Compartan y comenten, amigos. Y nos vemos en otro próximo video. Eso. Bueno, mis amigos, pues aquí nos despedimos. Gracias a Dios, nos vemos en otro próximo video. Cuídense, bendiciones, y que tengan un bonito fin de semana. ¡La vara! Ahí estamos, mi gente. Cuídense, bendiciones. Chau.